Ahora vamos a ir con el ejercicio B Para los que les tocó el problema B Y tenemos que un cuerpo que cae Recorre en el último segundo 68.3 metros La pregunta es de nuevo la altura desde donde cae Se parece bastantísimo al primer problema Vamos a ver por qué Entonces vamos a utilizar Paint en esta ocasión Entonces vamos a dibujar nuestro diagrama De desplazamiento De la caída de nuestro objeto Vamos a dibujar los tres puntos que nos están pidiendo Cuando se suelta Cuando inicia su último recorrido Y cuando acaba de hacerlo 68.3 metros Adicionalmente a eso podemos separar las distancias La primera distancia Que vamos a llamar Y Por ejemplo La segunda distancia Ok De aquí hasta acá Disculpa Ahí está De aquí hasta acá Que le vamos a llamar Y1 Y es igual A 68.3 metros Además tenemos los tiempos en que se recorre El tiempo 1 Que desconocemos Ok Y el segundo tiempo Que sí conocemos Un segundo Ok Además de eso podemos expresar Toda la caída de nuestro objeto En donde la altura Va a ser igual Va a ser igual A Y Más Y1 Ok Vamos ahora a dibujarlo un poco mejor Y en nuestro diagrama vamos a tener algo como esto De nuevo Tenemos Los tres puntos que vamos a considerar Cuando cae el objeto Recorre la primera distancia Que desconocemos Y Recorre los últimos 68.3 metros Esa distancia La primera La recorre en un tiempo T Y los 68.3 metros Los recorre en un tiempo De un segundo Ahora vamos con los totales La altura total Va a ser La primera altura Más 68.3 metros Aquí está Y el tiempo total Va a ser igual Al primer tiempo del recorrido Más el último segundo De recorrido Es casi lo mismo Que en la ecuación anterior Ahora bien Para calcular La primera altura El primer recorrido De esta caída libre Vamos a ocupar de nuevo Paint Vamos a borrar esto Tenemos que utilizar La ecuación Que corresponde A caída libre Entonces la ecuación Para caída libre Me dice Que la altura Va a ser igual A la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la gravedad Por tiempo al cuadrado En nuestro caso Esta altura es Y Entonces Y Va a ser igual Recuerden que Velocidad inicial Es 0 A un medio De la gravedad Por tiempo al cuadrado Entonces Recapitulando Tenemos que La primera Altura El primer recorrido Es igual A la velocidad inicial Por tiempo Más un medio De la gravedad Por el tiempo al cuadrado Pero como la velocidad inicial Es 0 Nuestra ecuación Para el primer desplazamiento Queda de esta manera Ahora bien Vamos a analizar El desplazamiento total Recuerden que El desplazamiento total Va a estar dado Por Y igual a 2 Entonces tenemos Que Y 2 Va a ser igual A la velocidad inicial Por el tiempo Pero recuerden El tiempo que recorre Todo este móvil El tiempo es T Más Un segundo Eso es lo que necesitamos Para todo el desplazamiento Que todo el desplazamiento Es Y2 Entonces va a ser T Más 1 Recuerden que está en segundos Más un medio De la gravedad Por T Más 1 Al cuadrado Ahora Ahora si recuerdan En nuestro diagrama Dijimos que Y2 Es igual A Y Más 68.3 Vamos a sustituirlo Y2 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 Es igual Y Más 68.3 metros Igual A velocidad inicial Por tiempo Más un segundo Más un medio De la gravedad Por tiempo Más un segundo Al cuadrado Entonces Noten que estamos volviendo A tener los mismos pasos Que en la ecuación anterior Ahora Veamos bien En nuestra primer despeje Tuvimos que Y es igual A esto Y aquí Podemos sustituir El valor de Y Entonces Si sustituimos El valor de Y Nos quedaría Un medio De la gravedad Por el tiempo Al cuadrado Más 68.3 Igual A velocidad inicial Por tiempo Más 1 Más Un medio De la gravedad Por tiempo Más 1 Al cuadrado Ok Hasta ahí Parece que todo va muy bien Entonces Tenemos que Si analizamos El segundo movimiento O el desplazamiento total Perdón El desplazamiento total Que recorre el objeto Vamos a tener Que el tiempo total Va a ser T Más 1 El primer tiempo Más un segundo Sustituyéndolo En la ecuación De desplazamiento Tenemos Que Y2 Es igual A velocidad inicial Por T Más 1 Más Un medio de la gravedad Por T Más 1 Al cuadrado Más 68.3 Más 68.3 De lado izquierdo De lado izquierdo Que es igual A un medio De la gravedad Por tiempo Más 1 Al cuadrado De lado derecho Si desarrollamos Este binomio Al cuadrado Nos queda La siguiente expresión Que multiplica A un medio De g Noten que Por 2 Sustituyendo En la ecuación El tiempo Que nos Falta El tiempo De aquí Es igual A 6.51 Segundos Con ese tiempo Del primer recorrido Podemos calcular El primer recorrido Entonces Sustituyendo En la ecuación Del primer recorrido Nos queda Que este cachito Es 208.3 M Y que el recorrido Total Son Permítame Aquí está mal Ahora sí Que el recorrido Total Van a ser Los 208.3 M Del primer recorrido Más 68.3 M Del segundo recorrido Con un total De 276.6 M Gracias Gracias